Hola, mi nombre es Carlena Lara Otero y soy asesora genética en Stanford Healthcare en California. Un asesor genético es un miembro del equipo de atención médica que tiene una formación avanzada en genética médica y asesoramiento para orientar y apoyar a pacientes que buscan más información sobre cómo las enfermedades y condiciones hereditarias podrían afectarlos a ellos y a sus familiares. También pueden brindar ayuda en la interpretación de resultados de una prueba genética basados en la historia personal y familiar del paciente. Los asesores genéticos pueden reunirse con pacientes o familias antes o después de completar la prueba genética. Los asesores genéticos tienden a especializarse en el área prenatal, de pediatría, oncología, neurología, oftalmología, psiquiatría y muchas otras áreas. Es posible que un médico lo remita a un asesor genético como un obstetra, oncólogo o médico genetista para hablar sobre su historia familiar y riesgos genéticos o antes o después de hacerse una prueba genética. Aunque los asesores genéticos no son médicos, son parte de su equipo de atención médica y trabajan con su médico y usted. Algunos pacientes tendrán preocupaciones por la posibilidad de discriminación basada en una prueba genética, como perder el acceso al seguro médico, seguro de vida o su empleo. Muchos países tienen leyes para limitar la discriminación basada en información genética. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una ley llamada Ley de No Discriminación por Información Genética o GINA por sus siglas en inglés, que protege a las personas de perder su seguro de salud o empleo basado en la información genética. Algunos estados de los Estados Unidos, como Florida y California, han ampliado las protecciones de GINA para sus residentes. Su asesor genético puede discutir este tema con usted o puede que necesite reunirse con un abogado dependiendo de la situación.